... Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Los gobiernos municipales, por la presión en la que se desenvuelven y las prisas que les condicionan... ...están obligados a reajustarse si quieren conseguir el objetivo de rentabilidad ciudadana por el que se crean. Es el caso del nuestro, que ha sido reajustado en busca de una mayor eficacia y agilidad en los retos a los que se enfrenta... ...en una situación por sí mismo exigente, porque no hace falta que les digamos que no es lo mismo gobernar la normalidad... ...que cuando lo haces conviviendo con una situación sanitaria y económica del alcance de la que padecemos. ...que está influyendo terriblemente en el devenir de las personas y los negocios. Es la propia idiosincrasia de la ciudad la que impone sus condiciones... ...y la que obliga a sus dirigentes a buscar urgentemente soluciones que cuando menos... ...sirvan para mantener lo poco que queda en pie. Andújar, por razones claramente condicionadas por el papel comercial que juega la comarca... ...pasa por unos momentos realmente complicados. Al cierre perimetral de su término municipal por sí mismo empobrecedor... ...se une el que muchos de los que tienen en nosotros su fuente de abastecimiento... ...se encuentren en la misma situación, lo que dificulta sensiblemente su dinámica habitual. A decir del equipo de gobierno, por tanto, la nueva distribución de tareas de las concejalías... ...está presidida por la eficacia, por un mejor servicio a la ciudadanía... ...y por rentabilizar el trabajo que se desarrolla desde todas ellas. El hecho de que se haya tratado exclusivamente de una reubicación de personas... ...elimina cualquier atisbo de dudas sobre que se tratara de una crisis más o menos encubierta... ...que anunciara problemas de calado dentro del equipo de gobierno... ...y más teniendo en cuenta que no percibiremos cambios sustanciales en ninguna de ellas... ...y sí una mayor proximidad de todas, tanto en relación con la ciudadanía como del mundo empresarial. La pandemia influye con tanta contundencia sobre nosotros... ...que obliga a quienes gestionan el día a día de la ciudad a proponer soluciones inmediatas... ...que no sólo calmen los ánimos de quienes las padecen, sino a encontrar remedios a largo plazo. Por todo esto, señoras y señores, la redistribución de funciones que acaba de hacerse... ...en el equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento, estamos convencidos... ...que resultará beneficiosa para la ciudad, que lo espera todo, de quienes se han convertido... ...ahora más que nunca, en referencia imprescindible para superar el mal momento que padecemos... ...y no sólo en el mundo del comercio, que también, sino en el familiar... ...que está sufriendo la crisis sin recursos básicos y a los que el ayuntamiento... ...ni ha dejado ni dejará su suerte en ningún momento. Como lo de pasar de unos cientos a miles de ciudadanos a los que atender en sus necesidades primarias... ...en unos meses es algo que no se gestiona con facilidad... ...y todo lo que venga a conseguir mejores resultados debemos entenderlo como positivo y beneficioso... ...renovar para mejorar se impone sin necesidad de justificación. Nosotros siempre hemos entendido que los recursos que aportamos en forma de tasas e impuestos... ...a las arcas municipales deben gestionarse de manera que sirvan para algo más... ...que cambiar farolas o arreglar calles, que también, pero especialmente para impartir justicia... ...de cualquier tipio, y si se trata de cubrir las carencias esenciales de las personas... ...con más razón. Dicho esto, ojalá la eficacia presida el reajuste realizado entre los concejales... ...y que sus nuevas tareas resuelvan los mil y un problema que se les presentan diariamente. Lo que exige la situación de nuestra parte es confiar en lo decidido... ...porque tiempo tendremos de opinar sobre el resultado... ...y lo haremos, que nadie lo dude. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.